Al parecer Natalia Tellez piensa recibir 2019 con toda la actitud de y dejar atrás el pasado, incluyendo los amores fallidos como el que tuvo con el youtuber Chumel Torres. A unos días de comenzar un año nuevo, la presentadora de hoy se mostró muy entusiasta y presumió su alegría con una fotografía en Instagram. Natalia Tellez acompañó la postal con un mensaje en que anunció que iniciará nuevos proyectos, asimismo, dijo que estrenó casa y se dejó ver con un cambio de look. A diferencia de otras chicas que deciden cortarse el cabello cuando terminan una relación amorosa, Natalia Tellez decidió dejarlo largo. La bella conductora del matutino de Televisa siempre ha lucido una melena corta, sin embargo, esta vez decidió utilizar extensiones y posó con el cabello hasta la cintura. La instantánea sorprendió a sus miles de admiradores pero señalaron que nuevo look le queda muy bien, se le ve súper bonito el pelo largo, siempre dije que ese look era el perfecto para ti y eres lo más hermoso que he visto en mi vida, nuevo todo pero ese modelo 80 es lo máximo. Mira aquí la postal que, hasta el término de esta edición, obtuvo más de 155.000 me gusta. El mensaje de que vienen cambios para la presentadora hicieron más fuertes los rumores de que Dejará hoy, no obstante, aún se confirma nada y el futuro de la emisión es un tanto incierto, pues también se dice que el próximo año, Magda Rodríguez dejará de ser la productora. Fuentes, Instagram y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fuentes, Instagram y la neta noticias anímate a comentar.